En el día de hoy la Presidenta de la Nación le ha aceptado la renuncia y va a ser reemplazada por el doctor Juan Luis Manzur, actualmente es el Vicegobernador de la provincia de Tucumán. Él es el responsable, entre otros logros de su gestión, de la disminución a la mitad de la mortalidad infantil en la provincia de Tucumán, además del desarrollo de todo el sistema de infraestructura... Gracias.